La pista, ¿no? En compararle a rap elementos cubanos, ¿no? Pero con rap no queremos hacer salsa. Estamos cansados de salsa. Por ahí se acerca una enseñándole La Habana a mis chicas italianas. Como siempre tropezamos con la policía cubana. Buenas tardes, ciudadanos, su carnet de identidad. ¿Hacia dónde se dirige el rumbo de la crisis? Yo que ya no tengo nervios, soy promestadolar. Se le eché como el maestro historiador de la ciudad. Vamos a caminar, se está poniendo el sol. Y La Habana se muda a malejo, a malejo con yo. Vamos a caminar, se está poniendo el sol. Y La Habana se muda a malejo. Qué lindo el malecón. Dice que La Habana se muda para el malecón. Entonces tenemos un cubano raperos y hasta tienen aquí ya, bueno, muy parecida a las trencitas de los raperos de la Yuma, ¿no? Eso hay mucho. Y el malecón sigue siendo el termómetro de la ciudad. O sea, a donde único se puede ir gratis, a donde único tú puedes estar, tener una vista maravillosa, un fresco exquisito. Y además es donde comienzan todos los rollos y todos los problemas. Pero fíjate que la canción... El resumen de la vida de la capital. La canción dice que él es fanático a la Yuma y que detesta a la policía. Entonces, ¿qué tipo de severidad hay en contra, por parte de las autoridades, en contra de una canción como esta? En el rap que canta este muchacho hay una frase que hay que recalcar. Ese ciudadano, carnet de identidad. Esta es la manera en que la policía le pide la identificación al ciudadano cubano. Pero el único momento en que un cubano es ciudadano es cuando le piden el carnet de identidad. Todo el resto del tiempo son compañeros. O sea, en Cuba no existe la ciudadanía como tal, no existe el ciudadano. La categoría de ciudadano con derechos para elegir, para votar, para decidir su futuro. Ese no existe, existe el compañero. El único momento en que te llaman ciudadano es cuando te van a reprimir. Que ya no eres un revolucionario, ya no eres un compañero, ya eres un delincuente, un ciudadano. En potencia, un delincuente. Y eso es lo más interesante que dice el muchacho en el rap, cuando el policía le pide el carnet de identidad. ¿Y cuánta represión hay para muchachos como él? Bueno, millones. Ahí te puedo decir que ha habido un cambio en los últimos años. El rap empezó siendo una música perseguida, un lenguaje contrarrevolucionario como tal. Y entonces los han ido tratando de agrupar como movimiento aficionado, nunca como movimiento profesional. Y entonces en Alamar hay un anfiteatro al aire libre donde les permiten hacer conciertos, por supuesto llenos de policía. Y con el compromiso de que la posibilidad de tener participación pública lleva a que no ataquen a la revolución. Bueno, por ahí está la canción. Pero constantemente se lo llevan preso, se amabro, porque empiezan a cantar de cosas. Yo me acuerdo uno que ponía un rap que en intermedio ponía palabras de Fidel. Y entonces la gente empezaba a gritar, no se sabe si era alegría, todo el mundo sabía por qué gritaba. Entonces se lo llevaron preso a todos. Y el rap como es un medio de expresión que es tan accesible, porque hay muchos que llegan a cantar rap que no hubiesen podido cantar otro género musical, pues por ahí se está viendo un tipo de expresión en contra de la situación que está ocurriendo en Cuba, tan sencillo como eso. Y eso viene de la juventud. Es igual el rock and roll, el rock. Tiene el patio de María también que sucedía lo mismo. Y el programa nativo. Y mira, ahí estás. Exactamente. Veo que ya te cortaste el pelo, pero bueno, me vas a decir ahora cuál es el... Luis Gras. Ustedes lo conocen, uno de los cubanos que ha demostrado mayor inventiva e ingenio. Gracias. Porque es el famoso camionauta que ahora acaban de terminar nuevamente una... Ahí está. Ahí está este camión convertido en bote. Ese es el nuevo que se hizo ahora. Y ahora me vas a explicar a lo largo del programa cómo es que ustedes han podido hacer una réplica del original. Vamos entonces a comenzar con el primer fragmento de este documental llamado Soñando una Cuba Nueva. Todos soñamos eso. Veamos entonces el primero y lo vamos a discutir. Veamos. Así es todo de mi familia, ¿no? Todos los que vienen aquí son familia. Mi hermano, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi tío. Así. Los demás familias, mi abuela. Si algún día, no sé, puedo ser rap. Esto sería mi hobby, mi mayor hobby. Ahora es mi trabajo. No puedes vender cosas que no sean artesanales. Eso es muy vendible aquí. African Man. Si tengo mucha necesidad, en un día posiblemente a terminar. Tengo que ir con 5 dólares para mi mismo. Eficiente. ¿No le interesa comprarle eso? Ya sabes. ¿Eh? Si lo quisieras comprar, ¿cuánto me dieras por eso? ¿Quieres comprarlo? Por 15 años ya vamos vendo un brazo. No pudimos vender nada porque... La lluvia. El tiempo está malo, no hay turismo. No hay mucho turismo hoy, un día hoy tan gris. Look the sky. Pedro, este es tu amigo Juan. Es mi amigo Juan. Háblame un poquitico de él. Bueno, nosotros... ¿Dónde vive? Nosotros, ahora en este momento, él está viviendo en Cuba. Él es un... ¿Cómo se llama? Un amigo muy mío de hace años. Nos conocemos mucho y... Bueno, hemos compartido, como en el video, hemos hecho cosas juntas, rapeando. Pero él quiere ser rapero, ¿no? Sí, rapeando, ya tú sabes, haciendo música para que la gente pueda captar la imagen de los raperos cubanos y ya. Pero bueno, no puedo que puedas rapear mucho porque tiene que vender imágenes de barro para poder sustituir, ¿no? Sí, para poder grabar, hacer grabaciones, hay que caminar mucho, tú sabes, haciendo goza de barro, de... tranquilo. Cualquier cosa que sea posible para poder subsistir. Entonces, este muchacho llega al sur de la Florida, está en los Estados Unidos porque él quiere ser rapero. Bueno, explorar su música. Este otro también lo quiere hacer, pero lo que tiene es que ir a vender ahí a la plaza al turista que le compre un barro hecho sobre una artesanía local. Entonces, específicamente, ¿se puede decir que el gobierno está controlando a estos trabajadores independientes grandemente o ya hay un poquito más de soltura? Eso que él está haciendo es un delito. Eso que él está haciendo de vender una figura sin licencia de artesano o algo por el estilo es un delito. Y además lo estamos viendo en la zona donde está autorizado vender solo los artesanos para turistas. O sea, esas personas pagan un impuesto extremadamente alto. O sea, quizás no le fueron encima porque andaba con las cámaras del New York Times atrás. Y entonces la policía medio que se retrae en esos casos. Pero eso es una conducta que es perseguida y muy perseguida inclusive por los policías en la última época, no solo porque es un delito, sino para hacer lo que se llama sofocar. Sofocar quiere decir que cuando ellos sorprenden a esta persona nunca la detienen de inicio. Si no esperan a que haya vendido alguna figura o algo por el estilo, para llegar a un acuerdo entre el policía y el detenido en que le sacan lo que es la divisa o lo que tenga. Y entonces eso se llama sofocar. No lo lleva a la unidad, pero lo desnuda, lo encuera de su ganancia diaria. Específicamente esta economía informal, ¿cuán importante es en este momento para la subsistencia del cubano? Bueno, el cubano vive de ese mercado negro, de ese mercado paralelo. ¿Cuánto por ciento más o menos? Bueno, yo pienso que del pueblo cubano el 90% vive de ese mercado negro. Ahí es donde usted compra los alimentos, donde usted compra la ropa, ahí es donde usted adquiere los bienes fundamentales para subsistir en ese mercado negro. Pues como vimos en el programa de ayer, lo que le dan por la libreta, como se dice en cubo, por la tarjeta de racionamiento, no le llenan un vaso de frijoles a la persona. Entonces, en los años de crisis, el gobierno se hizo desde la vista gorda con este mercado negro porque sabía que era una manera de subsistir, pero ahora se le ha convertido en un monstruo de siete cabezas. Donde quiera que cortan, le sale por otro lugar. En ese mercado negro estoy casi seguro que fue donde nuestro camionado, todos los invitados aquí, consiguió los medios para armar sus embarcaciones. Eso mismo. Entonces, ¿qué conseguiste en ese mercado negro para convertirte en esta figura tan conocida a nivel mundial? Porque ¿cuándo se ha visto una imagen de un camionauta? Así mismo. Dime, ¿qué conseguiste? En Cuba el cubano tiene que ser multifacético. Es una forma de coger y lograr algo. Para lograr algo tienes que ir, recorrer, no puedes recorrer a una tienda normal porque no te lo van a vender, no puedes recorrer, por ejemplo, a un mercado, a un hondigi, pues nada, en Cuba no existe nada de eso. Entonces tienes que ir al mercado negro, como dice el señor. Ahí en el mercado negro lo que tienes que tener es dinero. Teniendo dinero lo logras todo. ¿Y qué compraste tú en particular en ese mercado negro para armar? En realidad el camión mío era un camión que estaba caminando, perfecto estado. Vaya, no nuevo, pero perfecto estado. Y lo que hubo que comprar fueron las láminas de metal, los hierros, los angulares, las cosas, los balones, los tanques.